Soy loco por ti América Yo voy a trajer una mujer fallera Que su nombre sea Marte Que su nombre sea Marte Soy loco por ti de amores Venga como colore la espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera Y el cielo como bandera Soy loco por ti América Soy loco por ti de amores Soy loco por ti América Loco por ti de amores Sorriso de quase nuvem Ousem as canções o medo O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas